. Pareciera que los augurios del fin de la televisión están por cumplirse, ya que en el primer trimestre de este año las ganancias de Televisa y Televisión Azteca sufrieron un desplome. La crisis económica pegó con todo a las dos grandes televisoras del país, de acuerdo con el reporte de la bolsa mexicana de valores, Televisa tuvo un desplome de 43% de su utilidad neta, mientras que el de Televisión Azteca fue del 56%. Las pérdidas de Televisa surgieron con la dirección de Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, debido a que Emilio Azcárraga hizo su renuncia en octubre de 2017. Ante esta situación, Televisa y Televisión Azteca se alarmaron, pues atraviesan por la peor crisis económica desde la última década. La situación se muestra que cada vez más difícil de superar, lo anterior, gracias a las nuevas plataformas digitales de entretenimiento que compiten con Televisa y Televisión Azteca. A pesar de los esfuerzos de Televisa y Televisión Azteca por salir a flote, las televisoras se hunden cada vez más. Televisa optó por la austeridad, lo que generó despidos de personal, cancelación de contratos de exclusividad y producciones costosas, además de reciclaje de programas, decisión que no ayudó lo suficiente. Mientras que Televisión Azteca prefirió aumentar su inversión con la finalidad de hacer más y mejores contenidos para atraer a la audiencia, pero le fue peor que a su competencia, ya que tuvieron pérdidas del 56%.